¿Cuáles serían las características más importantes para un paciente con demencia? ¿Qué vamos a encontrar en el examen? ¿Qué vamos a encontrar en la vida real? En la vida real vamos a encontrar algo muy simple. Primero, el paciente tiene una pérdida de memoria ostensible. Oh, pero... ¿Cuál sería la diferencia entre un paciente con Alzheimer en estos primeros momentos donde hay pérdida de memoria? ¿Y cómo sería también un paciente que, aunque es anciano, no tiene pérdida de memoria? Bueno, en el examen y en la vida real es muy simple. Un paciente anciano que no tenga demencia puede tener olvido, ¿ok? Puede tener pérdida de memoria, pero un tiempo después, muy cercano, el paciente puede dar con la solución, ¿ok? A diferencia de un paciente con Alzheimer. Se me olvidó de dónde está la llave, pero en un momento de un esfuerzo determinado, en un par de minutos, puede encontrar la llave. Sin embargo, el paciente de Alzheimer, eso no va a suceder. En el paciente de Alzheimer, el paciente se olvidó de la llave y no la va a encontrar. No va a dar con ella. Por tanto, es reversible en el paciente anciano, sin Alzheimer, y no lo es en el paciente con demencia. Por tanto, recordar que la atención en este tipo de pacientes está muy limitada.